Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro otro más de mis autitos Ticats y en esta ocasión vamos a revisar otro de la marca Hot Wheels y en esta ocasión se trata de un coche de películas, en esta ocasión se trata de un patimóvil o como se le conoce en su idioma original como Batmobile y bueno, este es un Batmobile de otra de las películas de Batman y este es precisamente de la película de Batman del año 1989 cuando Batman, o sea Bruce Wayne, fue interpretado por Michael Keaton y cabe mencionar que esta película fue también la que produjo Tim Burton y cuyo soundtrack fue hecho por Danny Elfman precisamente para esta película basada en el famoso hombre murciélago de DC Comics y bueno, ahora sin más que decir, el video review se trata del Batmobile de 1989, versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver a Stoutito, como yo ya les dije, este es el Batimobile, el Batmobile como se le conoce en su idioma original original de la película de 1989 de Batman, como yo ya les dije al principio y bueno, acá pueden verlo, podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche hacen que puede deslizarse perfectamente sin ningún problema porque no lo compré como producto de segunda mano, lo compré con caja incluida, con empaque incluido y bueno, podemos ver que la carrocería es completamente de color gris oscuro con detalles en color anaranjado, precisamente en lo que es el techo y en la parte de lo que es la nariz bueno, podemos ver que también tiene unas líneas, unas franjas acá en color naranja y bueno, podemos ver que en el mismo color está aplicado también el logo de la marca Hot Wheels bueno, podemos ver que sus llantas son de color negro y con bordes en cobre plateado, o sea, en cobre cromado bueno, podemos ver acá que tiene una especie de turbina, lo que es la nariz de este coche bueno, y podemos ver aquí que tiene unas aletas, unas aletas con forma de ala de murciélago en lo que es la parte de atrás, tiene sus luces traseras simuladas pero no detalladas y podemos ver que tiene su turbina acá en la parte trasera, muy bonito este batimóvil y bueno, podemos ver que también tiene su tubo de escape, todo lo que entienden de este autito y bueno, finalmente para recomendarlo, se los recomiendo a todos los fanáticos como yo bueno, de Batman especialmente, también se los recomiendo 100% a los fanáticos de cualquier marca de autitos Ticats, también se los recomiendo 100% también a los fanáticos de cada auto de película y a los fanáticos de cualquier marca de coche también se los recomiendo 100% y a los fanáticos de los vehículos de todo tipo también lo mismo y bueno, y como yo ya le dije al principio, bueno, este lo compré se me olvidó decirle al principio que este lo compré en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial acá en Santiago de Chile de hecho me costó como mil, dos mil más o menos me costó este autito me costó bien barato y siempre he querido tener un batimóvil, una réplica del batimóvil de la versión de Tim Burton en algún momento y por fin tengo este que es de la marca Hot Wheels bueno, de hecho también apareció, esa misma versión también apareció en una colección de batimóviles donde también apareció por ejemplo el batimóvil de la Liga de la Justicia el que tengo yo también y el que también he revisado bueno, hay muchas versiones a escala de las diferentes versiones del batimóvil y bueno, y ya he revisado ya varios batimóviles también de Hot Wheels entre otros y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video, comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video, adiós camifuera, chao